¡MAT! ¿Estás bien? Turbulencias. Sí, una buena tormenta. ¿Y el villano? Capitán Rayo. ¿Estás de broma? Vaya un villano. Tenorok, vamos, esfuerzate un poco más. Esa peli es pésima. A un cateto le cae un rayo y se cree el peor supervillano del mundo. Aún así, Tenorok planea algo. Gómez cree que es por la tormenta. ¿Tormenta? ¿Rayos? ¿Cuadra? Vale, pues averiguamos su misión y le paramos los pies. Roxy, guíanos. ¡Tengo un supercerebro! Este receptor de rayos recogerá la energía. Y cuando esté lleno, tendré un poder incalculable. ¡Ja, ja, ja! ¡MAT! ¡La tormenta se acerca! ¡Acelera! Ya, pero no quiero estrellarnos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Me engañan mis ojitos? ¡No puede ser! ¡Lo es! ¡Un hater! ¡Claro! ¡El nuevo héroe viene a pelear contra el Capitán Rayo! ¡Zas! ¡El Super Villano Supremo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Tranqui! ¡Nos va a freír vivos! ¡Nada de eso! ¡Agárrate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Diana! ¡Wow! ¡No apagues el motor! ¡Sí! ¡Esto va a ser rápido! ¿Le ves? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Es desenchufar el cable y nos podemos ir! ¡Eh, chispas! ¡Za! ¡MAT! ¡Os a retar al Capitán Rayo! ¡Ya! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eres? ¿Rápido? ¿Fuerte? La verdad es que soy un... Rayo. Y tú... ¡Eh, no! Nos hemos equivocado, Matt. Y mucho. Rayo no es un cateto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es de los peores adversarios hasta ahora! ¡Ja, ja, ja!